Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en otra cita, en este espacio, en este lugar donde podemos ser cómplices y platicar acerca de todos estos temas que están dentro de la vida cotidiana, dentro de la intimidad, ¿por qué no? A veces debajo de las sábanas y otros momentos que pueden ser muchísimo más divertidos, en la regadera, bueno, o sea, donde tú quieras, en el carro, en la cocina, de estos momentos donde la pasión y el deseo están más presentes que los pensamientos, al menos eso es lo que espero. Bienvenidos a Sexo con Roberta, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Una vez más, se complace en poder decirte que hoy estamos platicando acerca de un tema que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestra página en Facebook, buscándonos como sexóloga de Tijuana, donde nos encanta poder leerte, por supuesto que también si te estás tomando el tiempo para ver este programa a través de la repetición de YouTube y también nos envías tus comentarios, siempre, siempre es un placer poder escuchar lo que están viviendo, leer todas estas preguntas y por supuesto preparar el programa sabiendo que puede solucionar algunas de las dudas de ustedes que nos hacen el favor de vernos y de acompañarnos. Desde hace ya muchos años, yo creo que casi 10 años, ya me estoy balconeando yo aquí en mi edad, pero hace muchos años cuando empecé en este ámbito de la sexología y que dicho sea de paso, cuando todavía nadie más hablaba de sexualidad aquí en Tijuana y muy posiblemente en el estado, empezando en los diferentes medios de comunicación, en radio, en televisión, siempre era frecuente una pregunta. Yo recuerdo que cada vez que abríamos los micrófonos, alguien preguntaba respecto a un tema que desde siempre ha tenido un tabú, ha tenido muchísimas ideas negativas en ese sentido, sin embargo sigue despertando la curiosidad y por qué no la práctica de muchísimos hombres y mujeres. Estamos hablando del sexo anal. Siempre hay una duda, una pregunta, hay personas que sienten que eso puede ser asqueroso, hay otras que les llama la idea de probarlo, hay otras personas que incluso lo pueden sentir y preferir por sobre el sexo vaginal o el sexo oral. Hablemos hoy acerca del sexo anal, todos esos mitos y dudas de lo que se dice acerca del sexo anal. Y fíjate que no es extraño que esto esté ocurriendo. Hay quienes hablan acerca de esa similitud de nosotros con los animales y esta referencia de cómo es que los animales regularmente copulan de espalda, o sea, estando la hembra de forma de espalda, y así se tiene memoria de estos documentos, bueno, no documentos, de toda esta forma en la que la historia ha quedado impresa desde los tiempos en la Grecia clásica, donde justo era la manera en la que tenían relaciones sexuales y justo por esto surge el nombre que muy posiblemente hayas escuchado, que es sodomía o coito anal, donde en aquel tiempo tenía mucho la implicación del sometimiento del hombre sobre la mujer. Sin embargo, sodomía se utiliza ya la mayoría de las veces más en una cuestión o en un ámbito homosexual, aunque sigue existiendo en las relaciones heterosexuales. Según estadísticas de Estados Unidos, del 40 al 45% de las mujeres y los hombres han recurrido a la penetración anal, o sea que hablamos de que es casi la mitad de las personas, por lo que no es una práctica tan poco común como a veces se quiere hacer ver o hacer notar, es mucho más común. Según el Journal de Salud Sexual o de Medicina Sexual, al menos 20% de las mujeres entre los 18 y los 19 años ya lo han experimentado. Sabemos nosotros que el sexo anal también es una práctica común para aquellas mujeres que todavía tienen esta idea de preservar la virginidad y algunas cosas más que tienen que ver con el control de los embarazos. Por supuesto que vamos a hablar por qué no es efectivo hacerlo. Entre el 40% de las mujeres entre 20 y 24 años lo han hecho y un 11% de los hombres entre los 20 y 24 años, por lo que vemos entonces que es más frecuente de lo que se piensa. Platicando acerca del sexo anal con ustedes a través de Facebook, tenemos diferentes comentarios en ese sentido. Y antes de decirles qué es lo que ustedes mismos han opinado a través de nuestra página de Facebook, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que bueno, ya tuvimos el placer de compartir un programa anteriormente y que la verdad ella como persona es totalmente, yo creo que la persona más divertida que conozco en este planeta y con quien, por supuesto, no había una mejor posibilidad para platicar acerca de este tema y ya veremos por qué ella es la persona ideal. Ella es Lorena, quien ha estado con nosotros anteriormente y que por supuesto siempre es un placer coincidir con ella. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí de Nueva Cuenta. Gracias a ti por volverme a invitar, Roberta. Y bueno, acerca de este tema vamos a platicar un poco acerca de lo que nos dicen las personas en Facebook. Por ejemplo, los hombres nos dijeron que me encanta porque es otra sensación, que con la correcta lubricación lo piden, porque lo piden, o sea que las mujeres lo piden, que en la guerra y en el amor todo se vale, cuando se priven del pudor y del miedo y se concentren en disfrutarlo, se van a dar cuenta de lo placentero que puede llegar a ser y no lo digo solo por ser hombre y que sea uno de los más grandes fetiches. Otro hombre más dice, las damas ocupan estar muy calientes para que no les duela, más bien sería un placer más, solo que no hay hombre que logre esta reacción porque no tienen la pasión en sí, ¿ves? Los hombres piensan que tiene que ver con algo como de calentura y que ellos sí lo disfrutan. Las mujeres nos dicen, al menos más de dos, que nunca les gustó. Una dice, yo prefiero que mi vagina sea la que sonría, es muy incómodo y duele, jamás lo vuelvo a intentar, nunca lo he intentado, es bueno probar de todo, pero duele y no lo disfrutas, es algo riquísimo, lo intenté y me gustó mucho, es algo incómodo y no, y qué miedo. O sea, las mujeres pareciera que tienen una opinión muchísimo más negativa del sexo anal que los hombres. ¿Qué opinas tú de esto? Que sí, es, fíjate que en las mujeres, o lo quieren o les fascina y pasan el sexo vaginal como a segundo plano o realmente lo repudian, o sea, no es como que algo que ellas prefieran. Es muy raro encontrarse mujeres que digan, pues sí, me gusta hacerlo de vez en cuando, sí, me agrada, pero no. Casi siempre se van como en ese contraste. Y bueno, es, pareciera que esta práctica no es algo que tampoco sea de poca importancia, ¿no? O sea, esa es una situación también interesante. De repente, si tú dices, ay, vamos a ir a hacerlo, no sé, en el baño, este, ay, yo me voy a poner tal ropa, o sea, no es tan, tan, tan trascendental como el hecho de decir, vamos a intentarlo, o sea, ni siquiera practicarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Y es que alrededor del sexo anal hay una serie de ideas que están muy fijas socialmente. Una de estas es, las mujeres perciben que si el hombre busca el sexo anal es porque tiene alguna tendencia a homosexual. Sí, siempre. Ese es uno de los grandes mitos, fíjate. Y yo no lo entiendo por qué teniendo una pareja heterosexual, o sea, tener una relación sexual, pueden llegar a pensar eso, pues. O sea, esta es una preferencia nada más. O sea, no tiene que ver nada de con quién tú te estás enamorando. Y algo que es bien interesante, que muy posiblemente para muchas personas que son heterosexuales no lo habían pensado de esta forma, pero es, hay parejas homosexuales, hay hombres que no les gusta el sexo anal y no lo practican, o sea, el hecho de ser homosexual, ya lo decías tú, tiene más que ver con el de quién te enamoras, con quién decides hacer un proyecto de vida, no necesariamente con qué práctica estás teniendo. Sin embargo, puede haber personas heterosexuales, tanto hombre como mujeres, que privilegien el sexo anal y que sea esa su práctica, que incluso haya personas o mujeres que solamente a través del sexo anal pueden tener orgasmo y pues obviamente no es una, o sea, no podríamos pensar que es una práctica de una tendencia homosexual en una mujer, ¿no? Y es bien importante que lo tengas claro. Si tu pareja, hombre, te dice que tiene curiosidad por el sexo anal, no significa que sea homosexual. Eso va a ayudar mucho que lo tengas presente. Y bueno, puede ser una curiosidad como en algún otro momento también puede decirte que, no sé, que a lo mejor se le antoja el 69 o que se le antoja en un carro, en un centro comercial, ¿no? Creo que otra idea que también afecta frecuentemente es que las mujeres luego lo viven como si fuera algo degradante. Sí, como, ajá, es como, ¿por qué no mejor te buscas a un hombre? ¿Por qué quieres hacer eso conmigo si sabes que eso me va a doler? O sea, hay infinidades de peros para hacerlo, ¿no? Antes de probarlo. Fíjate que a mí me ha tocado escuchar a mujeres que dicen es que desde esta historia que nos han enseñado culturalmente, ¿no? Que el hombre tiene como la mujer con la que experimenta, ¿no? Llámese prostituta, puta, amiga, migobia, bicicleta, con la que aprendiste a hacer las cosas, y la madre de los hijos. Y como son diferentes. Entonces, hay mujeres que cuando su pareja estable, formal, y su matrimonio, les dice, oye, ¿sabes qué? Se me antoja probar por la puertita de atrás como, ¡ah! O sea, ya me vio como puta, ¿no? Sí, y yo les aconsejo a todas las mujeres que se vivan como la puta y la mamá de los hijos, ¿no? Para que cuando les digan estos comentarios, digan, ¿a quién se lo estás diciendo? ¿A la mamá o a la puta, no? Déjame ver cuál aprovecho más, cuál saco del clóset en este momento. Y es que es cierto, ¿por qué tendremos que pensar que la mamá de los hijos no tiene también deseos y bajas pasiones? Ya volvemos después de esta pausa comercial. Y resulta que entre otras de las cosas que también llega a cruzar por la mente de las personas es, ¿qué pasa? Ok, eso es como las dos ideas más fuertes que, bueno, hay otras tantas ideas que ocurren en las mujeres que los hombres le dicen que quieren probar el sexo anal. Pero, ¿qué pasa cuando ya sabes, ¿no? Estás en esta situación y de repente el hombre te dice que, pues, visites esa área, ya sea con los dedos, ¿no? O eventualmente penetrando o eventualmente utilizando algún aditamento más. ¿Qué idea surge automáticamente en las mujeres que pareciera que es como mucho, muy incómodo? Sí, fíjate que está bien estigmatizado el área anal y también se le pone mucho como, ay, es un área homosexual. Yo no entiendo por qué es eso. Sí es un área muy dolorosa. O sea, porque es un esfínter y no lubrica. Entonces sí hay que tener cuidado de cómo dilatar el ano, ¿no? Y tocarlo, o sea, puedes empezar con nada más tocándolo por encima superficialmente. No tienes que meter nada al principio, ¿no? Y esta parte que me parece muy importante, vamos a explicarles ahorita la técnica y las cosas a tener en consideración de cómo practicar sexo anal que fuera placentero y sobre todo saludable. Pero me parece importante este tipo de situaciones donde, de alguna manera, el no tener clara la forma de estimularlo, sí puede llevar a situaciones que sean tanto como dolorosas como de algún momento más, que se pueda ver alguna rasgadura que pueda llegar a infectarse. Entonces, si alguien te dice que puedes ser generador de enfermedades, tiene que ver con no tener cuidado en ese sentido. Y como ya lo decías, es un esfínter, no va a lubricar y hay que trabajar para que se pueda distender, pero eso no significa que no pueda llegar a ser placentero. Decías tú que, de alguna manera, hay mujeres que pueden llegar a vivirlo como más placentero que el sexo vaginal. ¿Te ha tocado casos así? Sí, sí, de que prefieren, o sea, entran como, dicen, está bien, vamos a hacerlo vaginal, pero ya estando en el acto, ¿sabes qué? Ya, o sea, hay que hacerlo analmente. Y también hombres de los cuales no quieren saber nada de sexo anal y que las mujeres, sus parejas mujeres, les dicen, pero por favor. Y ellos, o sea, no lo conciben todavía. Pero fíjate, o sea, esa situación me parece como un poco distinta a lo comúnmente que se habla de sexo anal, ¿no? O sea, ¿qué sentiría? Y aquí los invito a que nos comenten, aquí si están viéndolo en YouTube, en este mismo canal, si estás viéndolo a través de Uniradio, que nos mandes un correo a pregunta arroba robertamedina.com y nos digas, tú como hombre, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza que una mujer te diga que quieres sexo anal y le digas que no? Porque cotidianamente pensamos que, bueno, es otro mito, que a los hombres siempre les llama la atención porque está más apretadito, que es lo que se dice, ¿no? Que a los hombres por eso es que les gusta el sexo anal. Sí, como hace falta esta lubricación y la dilatación, y muchas veces también por los mismos nervios se cierra. O sea, sí, o sea, haces la fuerza y lo cierras. Y otra parte que también es como, y esta va también para las mujeres, ¿no? Muchas mujeres se preguntan, ¿por qué es que mi pareja quiere sexo anal? ¿Qué es lo que le encuentra tan atractivo? Pues, bueno, obviamente el ano es un área que como su función es la de retener, o sea, la idea es que debe evitar que las heces salgan, ¿no? Tanto las heces como el líquido, como los gases. Entonces, está, pues, apretado, ¿no? Como podemos ver en este que es un masturbador de viaje. Entonces, porque por eso está pequeñito. Entonces, obviamente esto está cerrado de manera tal en que no permite que salga. O sea, sin embargo, es la parte interna del recto lo que da una sensación diferente. Y fíjate, alguien alguna vez yo preguntándole un hombre le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia o por qué llama tanto la atención el sexo anal y el sexo vaginal? Y me decía, es que es diferente. Me dice, mira, préstame tu dedo, ¿no? Entonces me dice, el sexo vaginal se siente algo así, como si fuera un anillo que entra y sale, porque, bueno, este anillo tiene que ver con el introyito vaginal que está un poco más estrecho. Y el sexo anal es sentirlo así. O sea, es toda la parte que es abrazada de tu pene, porque obvio el pene entra y está abrazado por un tubo que es mucho más estrecho que el área vaginal. Entonces, sí hay una sensación diferente que justo también puede ser más placentera. Sí, de hecho, fíjate, conocí a una muchacha que se me hizo muy padre porque ella tenía mucho sexo anal. Entonces decía que era su favorito, ¿no? Entonces dice, es que tengo miedo de algún día perder mis pliegues, ¿no? Y lo que hace mi pareja es picar las costillas para volver a apretar, ¿no? Entonces, esto también se me hace así como muy divertido porque cuando tú ya tienes una vida anal frecuente, entonces vas experimentando otras cosas. Y fíjate que las mujeres también refieren que el placer en el sexo anal puede ser a través de, al momento de la estimulación, pues entonces el útero por la posición en la que se tiene, se estimula de una forma diferente. El hecho de que esté estrecho puede hacer que la cabeza del pene, llamada glande, también sea de una forma diferente estimulada y eso sea más placentero. Cuando a un hombre se le estimula analmente, pues que podemos hablar de la próstata y de este punto que, por supuesto, también les da mucho placer. ¿Tú te ha tocado que algún hombre pida o te comente acerca de, ay, a mí sí me gusta que me visiten por ahí? Sí, sí. Y no necesariamente han sido homosexuales o te refieres a mis parejas. Hay que aclarar. No voy a estar quemando aquí. No, 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 no. O sea, sí te ha tocado a hombres que digan, no, o sea, es que para mí es súper importante que me acaricien o que me toque por ahí. Me gusta mucho. Ah, sí, sí, que son muy pocos los que dicen que sean heterosexuales. Pero sí, sí hay bastantes hombres de los cuales les gusta mucho la estimulación de la próstata, ¿no? Y hay otros que les gusta, pero dicen, pero es que no me gusta tanto que me estén metiendo el dedo, ¿no? O algo. Entonces ya buscamos otra manera de estimular la próstata. Y por supuesto que les dijimos que hay acerca cosas que debes de tener en consideración. Bueno, vamos a dejar aquí a Lorena, que es la experta. A ver, platícanos. Yo te presto mi anito. Dime, ¿cómo le hacemos o qué es lo que la sugerencia a tomar? Cuando es, cuando, en las primeras veces va a ser muy difícil que se pueda introducir, ¿no? Pero de una manera siempre hay que lubricar el ano, siempre, y por favor, señores, no lo hagan con saliva. No es higiénico eso, para nada. Entonces... A ver, aquí tenemos el lubricante. Bien, me das aquí. Muy bien. Así, lo ponemos. Aquí ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, se hace esto, se va haciendo. Cuando se introduce un dedo, hay que hacerlo siempre primero con uno. Este es de agua, ¿verdad? Ok, se hace con uno. Por favor, yo se los pido, en nombre de todo el mundo, nunca hagan esto, ni esto, por favor, porque es muy importante no estimular tanto, tan fuerte, porque como es un esfínter, tiene la sensación de que va a haber una evacuación. Entonces, nada más es así, recto. A una mujer, ¿no? Cuando es un hombre, para tocar la próstata, es como haciendo palanca con el pene, ¿no? Entonces, es como hacia abajo. Entonces, se hace uno, y luego puede ser otro, y luego otro, y luego otro, y así. Es muy flexible el ano, ¿eh? Pero se tiene que estar trabajando, no se va a hacer a la primera vez. Ok, entonces, yo acá tengo otro, que bueno, yo ya lo ubiqué un poquito, ok. Entonces, una parte importante es, acércate paulatinamente. O sea, esta es una situación, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Que de repente están ahí en el encuentro y de repente quieren meter la mano. O sea, no, hay que empezar a estimular el área alrededor para ir generando la sensación, y que de alguna manera eso va a ir haciendo como más estar alerta a que ese es el área. Empiezas por fuera, estimulando un poco, ¿no? Con lubricante. Recuerda, nunca va a lubricar. El ano no tiene la capacidad para lubricar, como la vagina. Siempre es importante utilizar lubricante. Y hay incluso lubricantes que son para estimulación anal, que pueden incluir dentro de su fórmula alguna gilocaína o algún otro material que pueda ser un poco para adormecer. Ojo con este tipo de productos, porque si tú adormeces mucho el área, no vas a tener la capacidad de saber que algo le está sucediendo. Recuerda que el dolor te alerta que algo está sucediendo mal, y entonces puedes retirarlo. Mi sugerencia es, no utilices este tipo de lubricante, sobre todo si estás empezando la práctica. Si hay lubricante que es anal, que es un poco más espeso que este de agua, empiezas a estimular alrededor, y entonces empezar a hacer la poco a poco, a estimular compresión, masaje, y eventualmente ir haciendo la penetración. Ya lo comentaba Lorena. Si no pensar así que, ya, 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 ya está listo, no, así y todo, y va a ser placentero. O sea, recuerda que de alguna manera estamos acostumbrados a que la sensación que hay en esta área nos está alertando que el bolo alimenticio, no, la popis caca, como le quieras llamar, está saliendo. Entonces, lo primero que uno hace cuando siente algo ahí es, pues aprietas. Y hay que ir haciendo para que se vaya soltando, ¿no? Entonces, para que vaya ejerciendo sensaciones placenteras. La otra es, por favor, no hagas esta situación así como, ya sabes, ¿no? Como si casi vas a, abre la sábana y estás así poniendo atención a eso. Eso también es importante, ¿no? O sea, no centre la atención. Continúa con el erotismo, con las caricias, con los besos, y bueno, por ahí van avanzando las manos, los deditos y se va dando. Sí, también una cosa bien importante, ya tocando el ano ya no es bueno tocar la vagina, ¿no? O sea, no hay que llevarnos nada, ningún tipo de residuos a ninguna de las dos partes, ¿no? Ni de vagina a ano, ni de ano a vagina. Y por supuesto que para esto lo ideal es utilizar condón. No importa, esta no es una situación de si somos una relación de fidelidad, y ya sé que no me es infiel, o sea, es importante saber, en el ano habitan bacterias, en la vagina habitan bacterias, y son necesarias para nuestro cuerpo y para la función que estos dos partes de nuestro cuerpo tienen, ¿no? Entonces, las bacterias del ano no deben emigrar al área de la vagina porque ahí se pueden reproducir y generar una infección. Cuando tú haces esta migración, como lo comenta Lorena, de pasar el pene o el dedo, ¿no? O sea, que vas y tocas, vas y tocas el ano y luego vas y tocas la vagina, o sea, de alguna manera estás migrando estas bacterias y vas a generar una infección, por lo que es conveniente si utilizas un condón, esto te ayudará a que simplemente quitas el condón, haces una higiene alrededor con una toallita húmeda, si no te quieres meter a bañar, y entonces ya pasas a la penetración vaginal asegurándote que no se emigren las bacterias. Entonces, nosotros también sugerimos que primero haya, como lo decía Lorena, un encuentro vaginal, ¿cierto? Porque esto va a hacer que el ambiente como que cambie, ¿no? Y el cuerpo esté más listo. Sí, a menos que la pareja pues te diga, ¿no? ¿Sabes qué? O ya haya esa confianza. Pero al principio sí es lo más ideal, que siempre haya una penetración vaginal y posteriormente ya irlo trabajando con besos en todo el cuerpo, como el beso negro también. Y obviamente siempre tener una buena higiene, o sea, eso sí hay que hablarlo, ¿no? Para no tener sorpresas. Y el beso negro es esa estimulación que hacemos oral en el ano y algo que quiero decirles es, recuerda, la uretra, que es este hoyito que tienes en tu pene, que es obviamente la uretra que viene desde los riñones y que por supuesto puede llevar infecciones. Si tú llegaras a dejar una parte o una bacteria de las heces fecales dentro de, por lo que es importante utilizar condón para que te puedas asegurar de que la higiene no solamente es para ella y su vagina, sino también para ti, para evitar que puedas tomar una infección que no corresponde. Regresamos después de esta pausa comercial a más. Sexo con Roberta. Ya regresamos y bueno, algo más como postdata, que es importante que tengas presente. El sexo anal no debe ser un método anticonceptivo. Según estadísticas, hay más del 8% de personas que han quedado embarazadas por la práctica del sexo anal, obviamente de parejas, ¿no? O sea, las mujeres solamente son las que quedan embarazadas, pero efectivamente una vez que no tienen la precaución, entonces se derrama el semen, empieza a migrar por la posición y todo a la vagina, la vagina lo absorbe y ¡zas! Que quedaron embarazados. Entonces, cuidado, no es un método de evitar ni las infecciones de transmisión sexual, porque hay mucha frecuencia de virus del papiloma humano, mucha prevalencia del virus del papiloma humano en el área anal, ni tampoco como método anticonceptivo. Tenemos más preguntas que queremos contestar en esta sección. Recuerda, enviarnos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina punto com. La primera dice, Ah, sí, mi pareja tiene una fantasía y es hacer un trigo conmigo y otra mujer. Yo quiero complacerlo, pero siento que estando en el acto me voy a sentir mal, pero quiero cumplírsela. ¿Qué hago? ¿Qué opinas tú acerca de cómo hacer para cumplirle la fantasía y no sentirse mal? Pues, o sea, siempre dejando claro, ¿no? O sea, sabes que sí, vamos a hacerlo, pero en el momento donde yo ya me sienta, o sea, respétame esa parte y yo voy a decir ya hasta aquí llego, ¿no? Y tener bien claras las reglas, bien, bien claras las reglas. La situación más complicada en un trío es siempre tener muy claras las reglas y también con quién lo haces, ¿no? O sea, hay mucha tela de dónde cortar con este tema. Yo te invito a que veas un programa que ya tenemos justo hablando de los tríos y por qué no deberíamos hacer un programa de tríos. ¿Qué te parece, Lorena? Yo feliz de la vida. Vamos a hacer un programa de tríos, sí. Vamos a hacer un programa de tríos y te vamos a dar una amplia explicación de este tema, pero por supuesto, por lo pronto, ten presente que todos los acuerdos se deben de platicar y saber que hay ciertas cosas que van a cambiar, cómo es que van a resolver esto y la comunicación es siempre lo más importante en una cuestión de tríos cuando es con tu pareja, por supuesto. Siguiente pregunta. Me gustaría saber acerca de la limpieza rectal antes del sexo anal. ¿Cómo se hace y o cada cuánto? Por supuesto, ¿con qué? ¿Agua sola, tibia o fría? ¿Con agua jabonosa? ¿Con agua y unos granos de café? ¿O qué más? Mira, no es muy bueno hacerlo tan seguido, pero puede ser con agua, jabones no, a menos que sea neutro. Fíjate que yo tenía pensado siempre, siempre pensé de que el jabón no lo deberías de meter hasta que una amiga nuestra nos comentó de que sí, que muchas veces en los hospitales antes de dar a luz a las mujeres se les da agua, agua con jabón. Entonces, me supongo que debe de ser un cierto jabón. Hacerlo con manzanilla, pero tienes que colarlo y no tiene que ser algo tibio, algo templado. Hay quienes utilizan y, por ejemplo, también llegan a recomendar agua con sal, con poquita sal, no con mucha, ¿no? Es importante que no sea agua caliente porque recuerda que la sensibilidad es distinta y puedes quemarte, aunque tú pienses que tocándola está tibia. No, o sea, hazla, caliéntala, déjala enfriar y cuando ya esté tibia, lo haces. Hay ciertos dispositivos como este que tenemos acá, que también puedes encontrar a la venta en Love Boutique, que ya saben ustedes los datos, está en la Vía Rápida, en Otay, en el Boulevard de Bellas Artes y en Rosarito. Entonces, este, por ejemplo, tiene dos formas. Van a ver más en la pantalla. Ahorita están viendo esta que es una bombita azul, rosa. Regularmente son así en forma de bomba. Y, por ejemplo, esta que ustedes están viendo en este momento, tiene esas bolitas para generar una mayor sensación en el área anal. Básicamente, lo que tienen es, puedes guardar un poco de agua tibia, ya puede ser con sal, yo sugeriría, para que no vayas a generarte ninguna irritación. Lo pones en este recipiente y a través de esto lo lubricas. No lo vayas a poner así en seco, sino le pones lubricante, lo metes en el área anal, lo presionas y el agua estará ahí. Trata de retenerla por al menos algunos segundos antes de ir al baño. Cuando tú vayas al baño, esta agua lo que va a hacer es propiciar que salga lo que esté en el recto. Esta agua es suficiente o la de las bombitas que viste. Las bolsas ya son para lavar todo el intestino, por lo que no son recomendadas. Y esto se debe de hacer cuando lo quieras hacer antes de la relación sexual. Procura que haya sido, pues más o menos cuando tengas ganas de ir al baño, que haya cierta, algo que defecar, porque si está vacío, pues bueno, vas a tener más dificultad para poder defecar algo, ¿no? Importante, utilizar el lubricante, después lavarlo, y bueno, ese tipo de dispositivos los puedes encontrar tanto en las farmacias como en las tiendas de juguetes eróticos. Sí, y también algo muy importante, ahí también menciona de café, si vas a meterte otro líquido, introducirte otro líquido, siempre pregúntale mejor a un experto. La sugerencia sería que no lo hagas, ¿no? Y que no te metas otras cosas, que no sepas qué implicaciones puedan tener. Recordemos esto, la mucosa anal está diseñada para absorber. Justo por esto, lo que tú pongas ahí va a tener una implicación en tu salud, incluyendo el semen y cualquier otras cosas que puedan llegar a infectarte y a generarte algún tipo de enfermedad. No uses demasiada agua, porque también puedes llegar a tener problemas y situaciones penosas después, porque puede ser que no alcance a salir en ese momento y te salga más adelante. Tenemos una pregunta de una mujer. Tengo una duda, ¿cómo se le puede llamar a no tener orgasmos ni venirte? He tenido varias parejas y no puedo lograrlo. Gracias. ¿Qué se hace? Bueno, antes se usaba mucho lo que era la palabra frigidez, pero es algo como muy fuerte, ¿no? decir eso, porque realmente sí siente, ella sí está sintiendo, pero simplemente no está llegando al clímax de la relación. Y fíjate que aquí hay varias cosas que yo te puedo decir, ¿no? De entrada es, acude por favor con un terapeuta sexual que te pueda orientar más, porque haciendo una exploración a veces resulta de que sí has tenido orgasmos, pero lo que pasa es que has creído toda esta historia que te dicen en los medios de comunicación y tus amistades, que es que los orgasmos, ya sabes, o sea, hasta dejas de respirar y te mueres y ves estrellas y juegos pirotécnicos y sientes que Dios baja y te habla al oído y cada persona lo siente diferente. Entonces, si tú estás esperando eso en particular y de repente nada más sentiste así como un escalofrío fuerte y un impulso en tu cuerpo, dices tú, no, pues no tuve un orgasmo, ¿no? Que también de repente hay cada circo maroma y teatro que uno ve en las películas porno y que piensas que eso es la realidad. Sí, está, fíjate que últimamente sí siento que está muy sobrevalorado el orgasmo, ¿no? Más que la, que en sí la relación sexual, porque a veces puedes tener una buena relación sexual que dices, no manches, o sea, salí hasta con las piernas que parecía Bambi, pero no terminé. Entonces, entonces, y pero no vale, o sea, ¿cómo, cómo puede ser eso, no? Gracias Lorena, yo nunca he visto Bambi, pero de hoy en adelante mi concepción de ese lindo venadito y tierno será diferente, ¿no? Pero bueno, es cierto, o sea, esta parte donde, desde la concepción y aparte como para qué minimizar todo el más encuentro cuando estás buscando ciertos segundos del orgasmo. Finalmente, cuando una mujer es incapaz, una mujer o un hombre es incapaz de tener orgasmo, se conoce como anorgasmia, es algo que se tiene que valorar para saber si es lo que tú estás teniendo y por supuesto que hay formas de solucionarlo a través de un reentrenamiento y de reconocer diferentes sensaciones en tu cuerpo. Algo interesante es, recuerda, que si no practicas y no conoces tu propio cuerpo y el autoerotismo, difícilmente podrás decirle a alguien más cómo hacerlo. Entonces, explorar nuestro propio cuerpo también puede ayudar. Mi sugerencia, acude con un terapeuta sexual. La siguiente pregunta es de un hombre y que nos pregunta justamente qué es un terapeuta sexual. Bueno, un terapeuta sexual es aquella persona que ha tenido una formación sexológica y terapéutica para poder atender las disfunciones sexuales. No es lo mismo que un sexólogo. Un sexólogo es aquella persona que ha tenido el estudio y tiene los conocimientos para poder hablar de temas relativos a la sexualidad, pero no necesariamente tiene las habilidades y el entrenamiento para poder atender esas disfunciones en consulta con algún pana persona. Y es importante que sepas la diferencia. Ser sexólogo solamente es saber acerca de un tema, ser terapeuta sexual es saber hacer un abordaje, resolverlo y poder establecer una solución con el paciente. Así es. Y para muestra un botón, tú eres terapeuta sexual y yo soy sexóloga. O sea, yo no doy terapia, pero sé de los temas. Así es. Y esa es una situación importante. Cada uno tenemos habilidades y potencialidades diferentes, pero cuando se trata acerca de atender tu salud, siempre acude con alguien que tenga este conocimiento porque a veces ni siquiera son sexólogos y bueno, del sexo casi cualquiera habla. Entonces, confía tu salud a las personas que puedan hacer algo por ello y no te lleven por un camino que pueda ser más difícil para ti. Nos pregunto a una mujer, cada que estoy con mi pareja y él me empieza a tocar, como que me molesto, o sea, me siento incómoda y yo no me sentía así. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación? Platicarlo primero con la pareja y ver qué es lo que... Sí, eso sí es bien importante, fíjate, platicarlo. Y si no le tienes la confianza a tu pareja para ver qué es lo que está pasando en la situación, porque pueden ser mil factores, o sea, tanto del ambiente como algo visual, colores, no lo sé. Sí es bien importante hablarlo con un terapeuta. Fíjate que es importante también ver qué otras cosas hay en tu relación de pareja, porque ya lo decías, tú pueden ser mil factores y a veces es una situación de un enojo, de cuestiones distintas. A veces una infidelidad puede ser un asesino muy fuerte al erotismo y a esta intimidad sexual, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que ha pasado en tu relación de pareja y qué está sucediéndote también a ti. O sea, hay veces en que puedes estar deprimida realmente en una depresión y pues obvio es que lo que menos quieres es que alguien te moleste o a veces cuando tienes un dolor o en verdad, se los he dicho yo mil veces, a veces cuando tienes hambre, sueño o dolor, las relaciones sexuales pueden ser súper placenteras, pero en ese momento no quererlas. Entonces, de repente, lo mejor es que puedas acercarte con alguien, que puedas darle más información para que te pueda llevar a una solución. Sin embargo, algo importante a considerar aquí es que si antes disfrutabas de las relaciones con tu pareja, seguramente hay muchas posibilidades de que lo puedas volver a hacer. Una mujer nos pregunta, quisiera saber por qué yo puedo tener un orgasmo solo en dos posiciones. ¿Y cuáles serán? No nos dijo cuáles dos posiciones. Y eso es muy importante, pero por lo regular es en la posición donde tienes más estimulación, ¿no? Tanto puede ser al punto G o puede ser al clítoris, ¿no? Y justo es porque tenemos diferentes áreas de sensación. Algo que me parece importante retomar de lo que platicábamos antes del sexo anal y que Lorena mencionó es el ano tiene muchas terminales nerviosas, el clítoris tiene muchísimas más. El punto G o el punto P, punto G el de las mujeres, el punto P de los hombres que es la próstata tiene muchas terminales nerviosas y en la manera en la que se estimulan estos puede ser más placentero. Quizá para ti hay situaciones que son más placenteras y otras que pueden no serlo tanto. Por eso que sí es importante cuáles son las posiciones. Sin embargo, algo que siempre puedes aprender es a resensibilizar tu cuerpo. No solamente las partes que estás acostumbrada a sentir tienen esa capacidad de brindarte placer en la manera en la que te des la oportunidad de conocer otras formas de tu cuerpo, otras posiciones, otras texturas, otros ritmos, otras formas. Seguramente podrás ir ampliando tu mapa erótico. Sin embargo, no te preocupes. Al menos tienes dos formas en que lo conoces. Vívelo y disfrútalo. No te preocupes porque menos lo podrás conocer de otra manera. Ya volvemos para darles algunos tips y algunas tareas de cómo ampliar este mapa erótico aquí en Sexo con Roberta. y ya estamos aquí con la posición de la semana. esta posición se llama la somnolienta y va más o menos así. La mujer se acuesta de costado, el hombre se coloca por detrás de ella para penetrarla, o sea, primero es la parte de la cucharita, ¿no? La posición de la cucharita. Ella estira una pierna para atrás y la enrosca en la cintura del compañero. Digo, nosotros esperamos que le alcance. Las ventajas es que es ideal para hombres bien dotados, entre comillas, y mujeres flexibles. Satisface muchas necesidades de mentes fantasiosas porque, bueno, pues cada quien puede estar en su propia fantasía o como lo vemos en esta imagen, volteando y haciendo un contacto visual donde puede generar mayor intimidad en la pareja y complicidad, por supuesto. Él tiene acceso cómodamente al clítoris y a los pechos de su compañera. Las desventajas es que, por supuesto, se ocupa que la compañera sea flexible, sino imagínate, ahí está con el calambre o con el dolor de la posición y, pues, bueno, que la mujer se encuentre de espaldas, pero, bueno, que estar de espaldas no tiene por qué ser una desventaja, ¿cierto? Sí, y además, fíjate que esa te sirve mucho porque a mí me han contado que para cuando no quieras hacer ruido o que quieras hacer muchos movimientos que alguien puede estar en adjunto o algo así, la puedes usar. Bueno, es que también podría pasar así como que nada más estamos dormidos, ¿no? Entonces, pues, no necesariamente puede ser tan revoltosa, pero, ¿qué tal que si vamos a recordar los juguetes de la semana? Los juguetes de la semana son justo los que te hemos mostrado anteriormente a lo largo del programa. Estos dos que tú ves son más turbadores. Si tú pudieras percibirlos, es mucho la sensación de similitud a la piel. Estos se pueden adaptar, este es un poco más grande, este es un poco más pequeño y se pueden adaptar al tamaño del puño. Obviamente, la finalidad de estos es poderlos utilizar de esta forma y, bueno, introduciendo tu pene de manera tal en que puedes modificar la fuerza con la que lo estás aplastando y puede cambiar la sensación. Ambos están texturizados en su interior, estos tienen, por ejemplo, estos pequeños nódulos, hay otros que de alguna manera emulan la sensación interna del ano que es mucho muy diferente a la sensación vaginal. La vagina regularmente está hecha de la forma en la que se siente más o menos la vagina es algo similar a como se puede sentir un poco más la parte interna de los cachetes y el ano llega a tener ciertas rugosidades. Entonces, estos masturbadores con forma anal justo lo que hacen es tener la emulación de lo más similar acá dentro, este no se los puedo enseñar porque entonces voy a desvirginar este ano, pero se siente diferente, por supuesto puedes modificar la presión, utilizas lubricante y puede ser mucho muy placentero, los hay como este pequeño que es de viaje o este más grande o con figuras similares y hechas a escala de las artistas pornográficas y de otras, como este que está hecho a escala de esta artista y que bueno puede ayudarte también a fantasear ya que conoces un poco más de ella y la otra es algunas de las duchas anales como esta que hemos visto que tiene uno más estrecho y uno más grueso y las otras tantas que viste en las fotografías todas estas están a la venta en Love Boutique ya lo sabes bien tres ubicaciones en la Vía Rápida en Otay en el Boulevard Bellas Artes y también en Rosarito si dices que lo viste en Sexo con Roberta no olvides pedir tu 15% de descuento solamente diciendo que lo has visto en Sexo con Roberta y no solo estos juguetes sino todo lo que tú quieras comprar en la tienda tiene un 15% de descuento solo por decir que lo has visto en Sexo con Roberta y también algo que puede ser mucho muy placentero y divertido es la tarea de la semana la tarea de la semana es utilizando una pluma grande o un plumerito pequeño que puedes conseguir en cualquier Sex Shop o ya lo habíamos dicho que también por qué no en el departamento de limpieza de alguna tienda o todo servicio ambos estando desnudos uno debe pasar sobre el cuerpo del otro en las zonas más erógenas o en cualquier parte del cuerpo este mechudo de plumas con el fin de que su pareja ría carcajadas y entonces puedan empezar algo divertido o bien en silencio estimulando aquellas zonas que puedan despertar estos sentimientos eróticos y cuando alguno de los dos se ría pues entonces este va a perder y por supuesto entonces puede haber castigos así como que entonces ya debe de penetrar o ella se monta arriba de él o empiezan a cumplir los deseos de la otra persona una vez que la persona termine riéndose y fíjate que eso es bien interesante yo siempre les he dicho que debemos combinar la diversión con el encuentro erótico y con el encuentro placentero y a veces no somos capaces de coincidir hay quienes de repente están así como en el pleno cachondeo ya les da la risa y ya adiós se murió la historia entonces aprender a pasar de la risa a lo cachondo también puede ser una experiencia divertida y de aprendizaje ¿cómo ves esto? es muy es muy interesante fíjate eso es lo que lo que estás comentando de que siempre hay algo como que hay una risa y y como el acto sexual debe de ser muy serio no también es es parte es parte de nuestra vida y entonces qué padre hacerlo también con una carcajada con no sé fíjate que algo que es importante en la tarea de la semana es que la finalidad no es el encuentro erótico el día que tú decidas hacer esta tarea no va a ser que decidas o que vayas persiguiendo finalmente terminar en un acto de penetración es solamente disfrutar de los cuerpos desnudos de las diferentes texturas de la diferente velocidad de la risa del contacto de los castigos que si bien pueden ser justo en algún otro momento de penetrar como te lo había dicho anteriormente la primera vez que lo haga la sugerencia es que no tenga la finalidad de terminar en una relación sexual ni en un orgasmo para que puedas ir aprendiendo a sensibilizar tu cuerpo y a vivir otras sensaciones diferentes ya lo decíamos antes con una chica que nos preguntó esta es una tarea básica es el hecho de aprender otro tipo de sensaciones y no estar centrados o centradas esperando la penetración y también tenemos la noticia de la semana que siempre ocurre en otro lado del mundo esta vez no nos fuimos muy lejos y esto ha sucedido en Estados Unidos un hombre ha sido acusado de descargar fluidos corporales en la botella de agua de su compañera de trabajo este hombre se llama Michael Kevin La Llana y fíjate lo que hizo la primera vez lo hizo en el 2005 cuando su compañera de trabajo tenía 20 años él derramó esperma o semen dentro de la botella de agua que su compañera tenía en el escritorio y que ella bebió al regresar este es el hombre que lo hizo tres meses después la víctima vuelve a sentir esta misma percepción esta sensación en que la botella algo tenía pero esta vez va y lo lleva a un laboratorio donde le confirman que no solamente tiene agua sino que también tiene espermas que tiene semen dentro del agua entonces empieza la investigación en los compañeros de trabajo porque dicho sea de paso estaba rodeada de puros hombres y finalmente él confiesa que lo hizo porque es la única manera de acercarse a una mujer tan atractiva como Tiffany G sin estropear su matrimonio pero además lo hizo porque la botella había estado en sus labios y era como si lo hubieran besado su pene ¿cómo ves esto? fíjate que se me hace muy lindo de parte de él pero lo malo es de que no fue consensuado pues ahí estuvo la falla nada más una cosita de nada casi penado pero se me hace muy padre y también te puede servir como después cuando tienes a tu pareja y hacer esas cosas esos regalos pero obviamente preguntándole yo quiero aclarar lo siguiente por eso amo Lorena háganle esos regalos a su pareja si a su pareja les gusta o sea hay mujeres y hay hombres que si les gusta el sabor y el olor del semen o que a lo mejor lo pueden vivir como como ay ya sabes abre la lonchera y ay mi amor me puso algo un detalle de amor pero por Dios o sea hay otras personas que realmente no 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 o sea nos podemos morir de las náuseas o sea o puede ser una muy mala broma entonces esto siempre va a ser importante y ya lo hablábamos antes la comunicación que sepas que es lo que le gusta a tu pareja o algo porque igual y lo pueden tomar como un súper detalle ni un regalo como una rayada de madre si te digo él nada más ahí tuvo unos pequeños fallos pero de ahí fuera estuvo muy o sea el detalle es lindo si es tu pareja obviamente y si tu pareja lo acepta porque si es mi pareja y le voy a meter esto en su lonche pues claro tampoco sería como que lo justo y fíjate que que bueno hablando de detallitos para dejar en el lonche de la pareja si creo que está padre cuando llegas a dejar como notitas o sea o a lo mejor en la ropa o en algo que de alguna manera sean algo fuera de lo cotidiano pero que le hagan sentir a tu pareja que estás pensando en él o en ella y que de alguna manera es importante para ti y claro que también este tipo de cosas que puedes empezar a utilizar a través de mensajes de texto o algo así que haga y que vaya encendiendo la pasión o que pero bueno no sé yo digo yo lo acepto públicamente que sé que se puede escuchar muy mal pero yo no soy fan de ese tipo de olores entonces a lo mejor lo que puedes hacer es ponerle en la lonchera tus calzoncitos o alguna otra cosa que también pueda decirle como mira que rica comidita te espera cuando llegues a tu casa claro pues si se los avientan a los a los cantantes en conciertos y eso digo por qué no mejor dárselo a alguien que sabes que te lo van a regresar y que bueno el día que esté abriendo la lonchera y en su trabajo va a decir ay mira mi chiquita o mi chiquito Lorena muchísimas gracias por estar aquí siempre es un placer compartir contigo y bueno ya quedó ya quedó el acuerdo de que vamos a hacer un programa sobre tríos vamos a volver a tomar ese tema y hacer un ahora un programa sobre tríos muchas gracias por estar acá con nosotros Lorena gracias a ustedes que pasen bien bonita noche también y muy placentera sobre todo muchas gracias por habernos acompañado pero sobre todo gracias por las cartas que nos has enviado a pregunta arroba robertamedina punto com por los mensajes que envías a través de facebook con tus preguntas y sobre todo por todos aquellos mensajes de aliento para mi salud para todas esas porras que me han hecho a favor de compartirme que bueno por supuesto me tienen con la emoción y con el trabajo constante para recuperar la salud y seguir estando cada semana en esta cita contigo con nosotros con todos los que somos cómplices y buscamos el placer en la sexualidad si quieres empezar a trabajar por tu bienestar emocional recuerda que el centro especializado en psicología y sexología integral tiene algunos espacios donde estamos celebrando la vida y la salud ya hemos ampliado nuestros espacios para becas son muchos más los que están disponibles para ti psicoterapia a 200 pesos llama 681-1993 y recuerda que cada semana y cada momento que tú quieras puedes buscarnos y tener este espacio y esta cita en Sexo con Roberta el lugar para hablar de sexo al natural hasta pronto ¡Suscríbete al canal!